Música 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 Y una noche de senso Y se va, se va, se va Y otra que vaya Música 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 Es más fuerte el miedo a perderte, desde el cielo me detenerte, no me deja dormir, no, si te despierto desde el momento no borra el tiempo y eres de amanecer, lo quiero recordar, si tú te vas a morir, 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 te vas a morir. Enhorabuena, 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 en ¡Sus olores, sus olores, su colombre! ¡Sino un ángel! ¡Vamos a China que sabía de Uxum! Música 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 Música